Hola, hola mis muñecas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis coquetitas El día de hoy les tengo un tag bien interesante y muy picante Para salir de la rutina del maquillaje Y divertirnos un poquito con estas preguntas que están bien candentes mis amores Voy a estar realizando este tag sexy de mi amiga Jackie Hernández Que fue la creadora de este tag Pero mi amiga Rosy My Michael me etiquetó para hacerles este tag a ustedes el día de hoy Así que saludos para Jackie y saludos para Rosy también en este video Que por cierto, los videos de ella se los estaré poniendo abajo en la cajita de información Ya sin mucho bla 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 comencemos con este tag sexy Para que me conozcan un poquitito más en esa parte La primera pregunta dice ¿Camisón o pijama de dos piezas? Siento que la pijama de dos piezas es más sexy Como blusitas súper chiquitas con tiritas y unos shorts así chiquitos Pero a la vez no tan ajustados Me encanta, me encanta sentirme libre Me encanta sentirme cómoda cuando duermo Pero también tengo mis días de utilizar camisones No tan largo mis amores O sea, no tan así como antisexy Hasta más abajo de las rodillas Pero sí por el muslito Pienso que las dos cosas son súper súper cómodas para dormir Y obviamente no hay nada mejor que dormir cómoda Mis chicas, sin que nada te aprietes Vamos con la pregunta número 2 Y dice ¿Booty shards o hilo dental? Ay mis amores, yo les voy a ser súper súper sincera Cuando era muy muy jovencita O sea, estamos hablando de los 17, 18 años por ahí 20 años O sea, hace poquito nada más No mentira, más o menos unos 8, 7, 9 años por ahí Utilizaba bastante, bastante hilo dental Era una de las prendas interiores Que utilizaba todos, todos, todos los días No sé por qué razón pasó el tiempo Y las dejé de utilizar No en su totalidad Tampoco utilizo los booty shorts, mis amores Yo siempre utilizo los calzoncitos pequeños Las tanguitas se dirían, mis amores Que no son tan calzoncitos de abuela Pero tampoco no son tan hilos dentales Trato siempre de sentirme lo más cómoda posible, mis amores No solamente para dormir Pero hay ocasiones en donde son utilizados Mis amores, ustedes me comprenderán Y en ese momento nada te incomoda Sí, no les voy a negar Como que me siento más sensualona En esos días Pero normalmente el típico calzoncito Pregunta número 3 Labial rojo o gloss nude Sé que ustedes me conocen muchísimo Y sabrán que los glosses no son nada de mi preferencia No me gusta sentir los labios pegajosos para nada, mis chicas Por más que sea un glossesito súper grueso No, no me gusta Tal vez el cabello se me va para el frente Y se mancha de gloss Ay, no Yo creo que gloss se ha utilizado muchísimo En mis tiempos de adolescente Pero después que salieron los labiales líquido mate Los amé con locura, mis chicas No solamente porque no son pegajosos Sino que hace el truquito De hacerte los labios más grandecitos Si te lo llegas a delinear un poquito Fuera de la comisura de los labios Como en este video, mis amores Mis labios no son de este tamaño Son un poco más delgaditos Pero trato de hacerme la boca más gruesa Siento que, no sé Una boca gruesa, carnosita Se ve muy, muy sexy Entonces en su totalidad Prefiero los labiales mate Y si es un rojo como este Uf, lo amo Lo amo, mis chicas Pregunta número 4 ¿Bralek o bra? Si no hubiera sido mamá Creo que me hubiera fascinado Utilizar un bralek Pero ahora que soy mamá Y la gravedad Mis chicas No es tan como para utilizar bralek No quiere decir que me sienta mal Pero me siento más sexy Con un brasier, mis chicas Con un brasier que te las acomode Que te las ponga ahí bien firmecitas Ojo que tampoco no me gustan esos brasieres Que tienen como mucho relleno En la parte de abajo Tienen los fierritos ahí Como para alzártelas hasta el cuello Eso no, mis amores Eso, brasieres, no me gustan para nada Me hacen muy, muy, muy incómodo No me gusta nada de relleno En los sostencitos Lo suficiente para que se vean bonitos Y para que se sientan cómodos Y sí, mis amores Mis pechos son chiquitos Pero así los amo, mis chicas Así los amo Entonces yo prefiero en este caso Un brasier Siento que se me vería más sexy Lo hablo personalmente, mis chicas Si me preguntaran hace 5 años atrás Obviamente preferiría el bralek Definitivamente Número 5 Shorts o minifalda Aquí también les tengo que decir Unas cositas Antes de decidir Me encantan y me fascinan Las faldas, mis chicas Y más Si son pegaditas Aquellas entubadas Como hasta la rodilla Wow Me encantan, mis amores Me encantan Sin embargo, no me gustan Las faldas que son cortitas Cortitas ahí Como que si te agachas un poquito Y se te ve el alma No, mis amores Esa paso, paso Que las prefiero un poquito Más abajo El del muslo Y como les dije Las que son pegaditas Así entubadas Muy, muy larguitas No sé por qué razón Pero a mí se me hacen Súper, súper sexy Con unos tacones Impresionante Me gusta mucho Ahora Shorts Nunca he utilizado Un short Más que los que utilizo Para dormir ¿Ustedes me han visto En alguna foto Un short? No, mis chicas No sé por qué razón Pero siento que a mí Los shorts se me ven horribles Tengo ese pensamiento Hace muchísimos años Incluso cuando era adolescente Nunca me he puesto un short Mis amores No me llama la atención Comprarlo por más que lo vea Y que sea el más hermoso De toda la tienda No, no sé No sé, mis chicas Yo prefiero siempre las falditas Pero como les dije No las tan micro, micro, micro faldas Pero sí O sea, generalmente Si me gustan más las falditas Que los Pregunta número 6 Martini o Sex in the Beach ¿Qué les puedo decir? Soy una persona que no Tomo mucho, mucho alcohol Mis chicas Uno que me hace mucho, mucho daño Y dos que no me gusta mucho Pero de vez en cuando No sé Un fin de semana Se me antoja siempre Tomarme un vinito Creo que la última vez Que tomé este tipo de trago Fue hace como Dos años atrás Más o menos A tres años atrás Pero creo que prefiero La segunda opción, mis chicas Porque se ve como más colorido Más llamativo Más bonito No sé Si me preguntan Yo preferiría Una copita de vino Pregunta número 7 ¿Blusa con escote o crop top? Yo creo que ustedes lo saben Yo prefiero más los crop top Que siento que se ven súper bonitos Hoy en día está súper de moda Es más Utilizarlo con estos pantalones Que te llegan Hasta un poquito más arriba De la cintura Dejando de que se vea Un poquito nada más De piel en la barriguita Siento que se ve sensualón Y cómoda a la vez Me encanta mucho Este tipo de prendas Mis chicas Creo que tengo de todos los colores También me gustan los escotes De vez Muy de vez en cuando Pero siento que los crop son De mis favoritos Pregunta número 8 ¿Vestido suelto o muy ajustado? Sé que todos ustedes Van a saber mi respuesta Porque siempre me ven aquí Haciendo los videos de ropa O tal vez En mis fotos en Instagram Que me encantan mucho Los vestidos pegaditos Chicas Son de mis favoritos No sé por qué Pero las faldas Así a la cintura Entubadas Súper súper largas Pero pegaditas Me encantan Y en este caso Un vestido pegadito Hasta la rodilla O un poquito más abajo De la rodilla Wow mis chicas No sé Para mí Se ve súper súper sensualón A veces Si me pongo vestidos sueltitos No los voy a negar Pero ya como Los vestidos sueltitos Son como para ir al parque O para estar de paseo Un domingo con mi familia Yo le doy el puntaje Al vestido pegadito Pregunta número 9 Bikini de dos piezas O de una pieza A mí estas ropas de baño Que son súper enteras Y ya les he hecho Bastante video aquí Creo y siento Que son mucho más cómodas Pero también me gustan Los bikinis de dos piezas No los que son súper diminutos Y que las ajustas Y te tapan Me encantan los modelos retro Estos que son Como los calzoncitos Grandecitos Hasta la parte De la cintura Y de ahí viene El sostencito Así bien bonito Me gusta bastante Ese tipo de modelo Porque siento que Al igual que los pantalones Cuando son de cintura alta Obviamente Chicas Tu cinturita Se ve más finita Tus caderas Mucho más amplias En mi opinión Siento que se ve Mucho más sexy Que estar con un bikini Diminuto En mi caso Y mostrar mucho No soy muy atrevidona En esa parte Chicas Así que prefiero La ropa de baño Entera Y los bikinis Como les dije Así súper altitos Un poquito cubridores Pregunta número 10 Parte de tu cuerpo Más sexy Ay chicas Hablar de uno misma Y decir Ay esta parte de mi cuerpo Se me ve sexy Como que no se escucha Tan bonito Chicas Pero bueno Como esta es una pregunta Les voy a decir Creo que mi parte más sexy Es mi durazno Mis chicas Siento que a pesar de los años Pues todavía siguen ahí Mis chicas Obviamente le doy ahí Dura al gimnasio A las sentadillas Al ejercicio Siento que se ven bonitas Mis chicas A mí me gusta Incluso muchos de ustedes Me dicen Ay que te pusiste Que te operaste Que te quitaste Mis amores No Esto es totalmente natural No se los puedo jurar Así que Siento yo que esta es mi parte Más sexy O la menos afectada Por la gravedad No podemos hablar mucho De la parte de adelante Pero sí Siento que sí Me gusta mucho Le gusta a mi esposo Entonces la parte más sexy La pregunta 11 Es ¿Cenos o pompis? Creo que ya se las respondí En la pregunta anterior Que obviamente yo Siempre me desplazgo Mis amores ¿Para ti qué es ser sexy? En mis 29 años Mis amores He pasado por tantas metamorfosis He estado muy gordita He estado demasiado flaquita Yo al igual que ustedes Tengo muchas imperfecciones Mis amores Tengo celulitis Tengo estrellas Tengo por ahí Un poquito de piel flácida Y a pesar que trabajo Bastante en el gimnasio Y sí Tengo muchos muchos resultados De mis piernas De mis pompitas Algunas partes de mi cuerpo No tienen mucha solución Es más Como les dije Pues no tengo los pechos perfectos Soy mamá Entonces ustedes me comprenderán Tengo ahí mis huevitos fritos Mis chicas Pero sí Así como yo soy Con todas mis imperfecciones Con todas mis cicatrices encima Me siento muy muy sexy Con esto les quiero decir Que tenemos que amarnos A nosotras como somos Mis amores Sí Así Así como cuando nos vemos Al espejo al despertar Sin una gota de maquillaje Así con el camisón Si tú quieres Porque todos somos hermosas Mis chicas Todas 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 Nosotras Tenemos ahí Nuestro lado sensualón Simplemente es tener La actitud Y decir Ok Yo soy sexy Abre paso Que ahí voy Chicas Espero que este tag Les haya gustado muchísimo 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 A todos ustedes Pido mis amores Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Ya me voy súper apurada Porque tengo que recoger a Brianita Tenía que etiquetar a cuatro personas Para que hagan este tag Así que etiqueto A Roxy A Claudia A Nuri Y a Pau Bye bye He 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 Música 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 Música